Hola, vamos a ver un ejemplo de los concesos que hemos visto hasta ahora de integración. Vamos a intentar calcular esta integral de aquí, esta primitiva. Esta primitiva en principio se ve bastante extraña, bastante compleja y uno en cuanto la ve empieza un poco a temblar, puesto que no sabe cómo aproximarse al problema. Es muy importante que cuando nos enfrentemos a este tipo de función que en principio no sabemos resolver porque no es inmediata o porque no vemos claramente que sea una pseudo inmediata, que nos calmemos y que vayamos analizando poco a poco la función. En este caso el radical, que efectivamente estropea un poquito la expresión o que la hace un poco más compleja, podemos como sabemos convertirla en notación de potencias. Por eso podemos escribir esta integral de esta forma, donde el segundo de los factores lo hemos escrito en forma de potencia. Y ahora analizamos detenidamente los elementos que forman esa expresión. Nos damos cuenta que el polinomio dos x al cuadrado menos x más uno, que podemos marcar de esta forma, lo podemos escribir como una cierta función. Vamos a llamarle f de x, f de x igual a dos x al cuadrado menos x más uno. Y nos damos cuenta de que tendría esa función elevada a un medio, pero además estaría multiplicada por algo. ¿Por qué? Está multiplicada por cuatro x menos uno. Si vemos la función, nos damos cuenta que al derivar f obtenemos exactamente cuatro x menos uno. Luego en realidad, volviendo otra vez a la expresión, lo que tenemos es la primitiva con la integral de f prima de x por f de x elevado a un medio. Y esa sabemos que es una primitiva pseudo inmediata. En efecto, sabemos que eso nos va a salir la f de x elevado a un medio más uno partido de un medio más uno más la constante de integración. Y ahora lo único que tenemos que hacer es cambios estéticos, puesto que la integral ya está calculada. El un medio más uno, que son tres medios, eso se puede simplificar un poquito más, como dos tercios de la raíz cuadrada de f de x al cubo. Y finalmente, lo que tenemos que hacer es cambiar la f de nuevo. Sustituimos la f y ponemos la raíz de dos x al cuadrado menos x menos uno al cubo, como debería ser. Y esta es la primitiva. La idea y la conclusión que debemos sacar de este tipo de ejercicio es que a pesar de que la función pueda resultar compleja, es muy importante dedicarle un poco de tiempo a analizarla, a ver si los elementos que aparecen son familiares, están relacionados, y en el caso de la herramienta más sencilla, que es la de pseudo inmediata, intentar identificar una función de forma que su derivada aparezca multiplicando. Si encontramos esa estructura, una función, su derivada aparece multiplicando y esa función está modificada de alguna forma, seguro que conocemos, quizá no, pero las probabilidades de conocer alguna expresión pseudo inmediata son grandes. Bueno, pues esto es todo. Gracias.